Entiendo que usted asiste a eventos como para presentarse imitando a Sandro ¿Usted estará ocupado para el último sábado del mes de febrero? ¿Para dónde es? Es acá en Vida del Parque, en la calle Cuenca Sí, podría ser Puede ser, ¿no? Sí ¿Por qué lo pensó? No me diga que tiene tantos compromisos como para pensar si tiene el día libre Sí ¿Lo llama mucha gente o no? No, yo no hablo, es el representante habla Ah, el representante O dime, pero por un laburo como hace este muchacho necesita representante Sí Fíjate, vos podés ser representante porque te ganás un mango ¿Y lo contratan a este muchacho? Sí Porque la imitación está para la mierda Para mí, si fuera por mí Jejeje la pelota, ¿no? Mirá qué risa contagiosa tenés Te van a internar el muñiz Ja, 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 ja Ja, ja, ja Qué risita Ja, 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 ja Escuchame, yo te paso un coche por encima si te veo por la calle, pelotudo Pero, ¿qué vas a pasar? Vos sos un semejante pelotudo No, semejante... Que llamás para joder, a mí no me importa un carajo Porque todos viven de algo No es el doble Sandro solamente Hay muchos que laburan Y laburan todo el mundo Y vos sos un resentido social ¿Me entendés? Que en esta sociedad hay que romperte la boca Para que no cargues más, pelotudo Vos sos un resentido ¿Resentido? ¿Por qué me decís resentido? Escuchame, Miguel Ángel Cheruti, ¿no imita? No hay imitadores Todo el mundo imita a alguien ¿No hay imitadores? ¿Quién sos vos? A ver, decime Presentate, deja un teléfono Y habla con él Ya está, te dejo el teléfono Deja el teléfono ya que tenés huevo Y habla con él, sentate en una mesa Toma un café y decíselo a él en la cara, pelotudo Te dejo y me creo que me dijiste pelotudo, ¿no? Claro, sos ese que habla por teléfono Que carga a la gente ¿Pero quién? ¿Sos ese? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen las pelotas? ¿A quién le dicen? A ese que llama por teléfono ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo quién es? A ese que carga por teléfono Por ahí llamás de una radio, llamás de un programa No, estás equivocado Como representante, sos una porquería Soy una porquería como representante No sirvo A ver, yo te voy a llamar con tiempo Habla con tiempo cuando vos quieras Chao 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 Chao